Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Mi nombre es Enrique Rodríguez y ahora les voy a presentar consejos para aprender inglés. Voy a dibujar una pequeña escalera, aquí. Así, 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 así y así. Ok. Esto es una pequeña escalera que simboliza algo. Lo que te voy a presentar aquí simboliza el proceso que yo viví y que yo, desde mi perspectiva, te quiero compartir. Porque yo viví todo este proceso. Nada más que yo lo viví en carne propia, yo lo experimenté. A mí nadie me dijo, te voy a dar los consejos, te voy a dar esta guía para que aprendas inglés y tienes que seguir estos pasos. Yo lo viví y hasta ahorita, después de bastantes años, lo he asimilado de esta manera. Entonces, yo estoy en un escalón donde puedo ver el camino. Algunos alumnos en la escuela, cuando yo me entregan algún, pues alguna tarea, algún trabajo, y yo les pongo un 8, un 7, me dicen, profe, ¿pero por qué un 8? ¿Por qué un 7? Entonces, yo no puedo explicarles así a detalle todo lo que yo puedo ver desde mi perspectiva para justificar el por qué les puse un 8, un 7. Entonces, yo ya tengo bastante camino recorrido como para ponerles esa calificación. Y el alumno a veces se frustra y me dice, no, es que el maestro es injusto. Pero hay un proceso, hay un caminar por el cual el maestro o el profesor que está calificando pone ese 8. Hay una justificación por la cual o pone el 8 o pone el 7. Entonces, yo tuve que recorrer y subir peldaño tras peldaño el aprendizaje del idioma inglés. Entonces, yo hasta ahorita que ya recorrí el camino te puedo decir, bueno, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Pero, no te lo puedo decir si antes no puedo recorrer el proceso. Si antes no he recorrido el proceso no puedo explicártelo. Yo, este, lo fui recorriendo pero tú ni te das cuenta porque son cosas que haces simultáneamente hasta que de repente dices bueno, pues ya aprendí. O sea, ya estoy en cierto nivel. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque un idioma jamás se deja de aprender incluso el español. Si eres hablante nativo de español pues sabrás que hay bastantes palabras nuevas incluso los idiomas están evolucionando día con día. No se requiere la perfección se requiere la fluidez. Se requiere que tú puedas ser capaz de escribir inglés, de leer, de comunicarte en inglés y de entender inglés. ¿Sí? Para los fines que tú elijas. Para los fines de acuerdo al nivel que tú elijas comunicarte o entender el inglés. Entonces, vamos a aplicar esto, aprender inglés para las cosas que requerimos. Por ejemplo, si eres estudiante pues para pasar los exámenes. Si vas a obtener un empleo pues para el empleo. Entonces, se requiere de estudiar el inglés para nuestras necesidades. Para enfocarlo y que satisfaga nuestras necesidades comunicativas y auditivas en el inglés. Bueno, vamos a comenzar sin tanto preámbulo ya porque queda mucho por explicar todavía. Tenemos aquí un cuadro comparativo. Tenemos una T comparativa. Tenemos PNHLI Países no hablantes de lengua inglesa. Este es el proceso para las personas que viven en un país no hablante de lengua inglesa. Y si vives en USA o en el Reino Unido United Kingdom o en Australia en algún país donde se 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 habla inglés es el mismo proceso. Pero nada más te falta un plus. Es emplearlo y hacerlo válido desde ya. Ok. A continuación te lo voy a explicar. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos si estás estudiando inglés y no vives en Estados Unidos o Inglaterra o en un país donde se habla inglés tienes dos cosas que hacer. La primera es estudiar. Tienes que estudiar vocabulario y tienes que estudiar gramática. Así como que tengo híjole discúlpame pero se escucha así un poquito así como que drástico así. Tienes que hacerlo. La verdad es que no hay otro camino. Todavía no se han descubierto pues no sé algunas que nos inyecten alguna dosis de información a nuestro cerebro y nos digan ahí te van cinco mil palabras en inglés dos mil tres mil no todavía no. Entonces tenemos que meterle input a la lengua inglesa. El input de la lengua inglesa es el vocabulario que vayamos a aprender. Tenemos que estudiar vocabulario y gramática. La gramática es importantísima. ¿Sí? A continuación te voy a decir por qué es importantísima la gramática. Bueno, entonces esto es lo único que debes estudiar pero a la par de tu estudio debes practicar. Si no practicas esto no va a cobrar ningún sentido. No va a ser significativo. Entonces tienes que practicar. ¿Cómo vas a practicar? ¿O qué vas a practicar? Vas a practicar las English skills. Habilidades del inglés. Habilidades comunicativas o las habilidades de la lengua inglesa. ¿Cuáles son? Writing, reading, speaking and listening. Ok. Cuando eres pequeño cuando uno es pequeño lo primero que uno cuando está inmerso dentro del seno de la familia en una sociedad lo primero que uno aprende es escuchar listening. Es la primera habilidad que desarrollas. Aprendes a escuchar palabras, palabras, palabras y poco a poco esbozas alguna que otra palabra. Por ejemplo mamá, papá, no sé. Palabras significativas dentro de tu entorno familiar. Ok. Después vas a la escuela y te enseñan la maestra, el maestro te enseña que las vocales que mamá, papá, te van enseñando que como dice aquí mi mamá me mima, todo eso. Después por último aprendes a escribir, aprendes a hacer pequeñas oraciones. Mi mamá me mima. después soy un niño trabajador y ya después le pones muy soy un niño muy trabajador y estudioso. Entonces poco a poco vas haciéndolo más complejo. Fíjate bien cuando eres pequeño aprendes tu idioma tu lengua materna de una manera natural así listening, speaking, reading and writing. Pero ¿qué crees? Si ahorita eres adulto y ya tienes una lengua materna que es el idioma español y estás adquiriendo una segunda lengua que es el inglés entonces ¿tu proceso qué crees? Tu proceso es este número uno número dos número tres y número cuatro muchos de mis de mis seguidores o algunos amigos me dicen profe ¿por qué? lo más que se me complica es el listening ¿ok? porque es la parte final del proceso y ahorita te voy a explicar por qué bueno yo tengo una una cuñada que vive en Estados Unidos ya tiene como 30 años viviendo allá entonces a ella la para un policía va manejando la para un policía o un este un highway un highway patrol y le dice todo en inglés entonces ella ¿qué pasa? ella le entiende todo el inglés le entiende todo o sea a ella no le van a decir algo que ella no comprenda a su modo lo entiende te lo juro que lo entiende pero ¿qué crees? no es capaz de decir absolutamente nada quizás algunas palabras yes no yes I understand thank you podrá decir así pero no es capaz de formular oraciones un poquito más abstractas mucho menos leer mucho menos escribir ¿si? entonces ella está inmersa dentro de un país angloparlante dentro de un país donde se habla inglés pero ella no es capaz de emplearlo ni de hacerlo válido ¿por qué? porque no lo estudia entonces no puede llevar este proceso ella está como los bebés ya de tanto tiempo que está escuchando inglés ya desarrolló el listening pero el speaking apenas un poquito ahí va ¿ok? bueno entonces the English skills las habilidades del inglés writing reading speaking and listening nuestro proceso es así writing reading speaking and listening cuando se es niño 5 años 6 años 8 años no sé por ejemplo muchos niños que van a la escuela en las escuelas primarias se utiliza un método para aprendizaje del inglés que se llama método por inmersión ellos se les rodea de inglés sus maestros les dan clases en inglés escuchan música en inglés y las reglas son hablar inglés todo en inglés ok porque el cerebro de los niños es más flexible que el de un adulto entonces para los adultos es más difícil ese método para los adultos el método que se sigue es el método de adquisición adquisición de una segunda lengua no inmersión adquisición entonces si ya rebasas los 12 13 14 15 años o cuando menos no estás en las condiciones de una escuela donde te puedan donde estés inmerso va a ser muy difícil que puedas aprender por este método hay porque si los hay hay intercambios de escuelas donde donde se van los estudiantes a un país angloparlante hay intercambios a Estados Unidos a Canadá o a el Reino Unido pero estos ya ya son otras condiciones donde claro que funciona pero también los estudiantes pues ya llevan cierto nivel de inglés entonces vamos a ver tenemos estudiar vocabulario y gramática ¿por qué gramática? porque la gramática nos va a decir cómo se compone una lengua no podemos este estudiar es como la persona que tiene muchísimos años en Estados Unidos y aprendió listening y después aprendió el speaking pero no es capaz de escribir una sola palabra en inglés bueno si escriben dos tres pero pero no saben escribirlo ¿por qué? porque ellos jamás estudiaron gramática ellos estuvieron inmersos listening and speaking tuvieron que desarrollar su listening de tanto que escucharon y poco a poco fueron desarrollando el speaking fueron capaces de hablar pero jamás leyeron un libro en inglés menos sabrán escribirlo escribir algo entonces gramática tenemos que aprender gramática la gramática representa las reglas ¿por qué? porque un idioma no es más que un conjunto de reglas establecidas entre la comunidad que habla ese idioma entre las personas yo no me puedo comunicar con una persona si no hay ciertas reglas que nos rijan ¿si? esto es un código entonces la lengua inglesa es un código compuesto de reglas y la gramática son reglas ¿ok? ya sabrán ustedes profe ¿dónde usar por ejemplo que gerundio ¿dónde usar infinitivo y eso? si bien precisamente o reglas precisas no las hay siempre hay reglas siempre hay coincidencias alguien me dijo en un video que yo grabé donde decía ¿cómo utilizar? no recuerdo si fue no y not y me decían no hay reglas para no y not o creo que fue para for y y to y me decía no hay reglas para for y to ¿sabes qué? si las hay si no las hay como reglas tales las hay como coincidencias coincidencias ¿dónde? si vamos a comunicar cierto o cierta emoción o cierto sentimiento hay reglas entonces siempre las hay vamos con el número dos practicar si de verdad quieres estudiar quieres aprender inglés debes practicar es una falta de coherencia que digas quiero estudiar inglés quiero aprender inglés si no lo practicas jamás vas a aprender inglés ¿y cómo vamos a practicar música en inglés? ok profe no me gusta la música en inglés híjole ahí sí tienes una barrera bastante grande mira te voy a decir por qué se te va a facilitar más si te gusta la música en inglés ¿por qué? porque está comprobado que aprender un idioma es aprender la cultura si te gusta la cultura de ese país que habla inglés si te gusta su música sus tradiciones es más fácil que puedas adquirir el inglés porque hay cierta cierta afectividad ciertos lazos afectivos entonces yo no puedo aprender algo que no me gusta es así de fácil no puedo yo decir yo no puedo bailar salsa no puedo aprender a bailar salsa si no me gusta ni siquiera escucharla ¿sí? entonces ahí ese es un gran es un gran dilema es una pues es una dicotomía ¿sí? si quieres aprender inglés cuando menos te debe de gustar la cultura del idioma que quieres aprender ok bueno hay que escuchar música 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 en inglés a mí siempre me gustó la música en inglés podemos escuchar por youtube en youtube ¿qué vas a ver en youtube? en youtube hay hay series traducidas hay series pero traducidas no te las recomiendo debe ser con subtítulos en inglés ok debes de seguir si ya tienes cierto dominio del inglés atrévete a seguir youtubers que hablan inglés youtubers que pues no sé si te gusta por ejemplo temas de por ejemplo de deportes de comentaristas de fútbol o de básquetbol pues apréndete a seguir youtubers o canales de deportes relacionados con la temática que te interese Netflix Netflix es una gran ventaja porque Netflix es algo así como que una plataforma bastante dinámica que nosotros podemos configurar a nuestro antojo entonces hay muchísimas películas en inglés que podemos ver en inglés si o sea el audio en inglés pero subtítulos en inglés puedes inclusive si no quieres estar leyendo puedes simplemente subtítulos sin subtítulos pero que no sean en español porque te va a bloquear te va a no puedes estar tu cerebro no puedes estar escuchando inglés y leyendo español si hay un choque ahí radio escucha radio en internet mientras trabajas escucha radio escuchas puedes descargar de muchas páginas podcast podcast en inglés o radio escuchar otra es leer todo esto tienes que hacerlo de acuerdo a tu nivel de inglés por ejemplo si tu nivel es bastante básico que vas a leer tú eres como un niño si eres como un niño que vas a leer no vas a leer un artículo científico obviamente que no lo vas a entender lo puedes leer algún cuento infantil algún cuento que ya te sepa bueno se me pasaba decirte vocabulario cuando menos hazte haz el compromiso de aprenderte cinco verbos cinco verbos al día si escríbelos escríbelos en algún lugar en tu cuaderno escríbelos en la puerta de tu cuarto no sé lo que resulte más práctico para ti pero trata de escribir cinco verbos en tu cuaderno y de hacer oraciones con esos cinco verbos algo sencillo si dominas presente simple hazlos en presente simple si dominas pasado simple presente simple y algunos tiempos continuos pues haz oraciones con esos verbos en tiempos continuos los verbos son la acción del mundo que nos rodea el mundo está vivo el mundo tiene acción y esta se expresa a través de verbos porque el idioma no es otra cosa más que la descripción del mundo que nos rodea entonces tenemos que aprender vocabulario pero lo más importante aquí son los verbos existe una app iBooks si bueno la i es así iBooks esta aplicación es para los iPhone equipos iOS es muy útil ¿por qué? porque existen tú te metes a iBooks y existen muchísimos libros en inglés que tú puedes descargar gratis yo me acabo de mudar a Android y en Android no los hay en Android tienes que pagar por cualquier libro que quieras y aquí no aquí son gratis y lo más importante de todo es que tú le puedes instalar los idiomas tú puedes descargar inglés y descargar español y te descarga el diccionario en inglés y en español lo bueno de iBooks es que tú puedes una vez que tengas el libro descargado tú puedes seleccionar cualquier palabra que no conozcas e inmediatamente ahí te va a decir su significado te va a desplegar otro submenú con el significado de la palabra te va a decir si es un verbo si es un adjetivo y te va a decir su significado en español otra cosa también tú le puedes dar la opción voz y te va a reproducir el sonido te va a reproducir la pronunciación de esa palabra es bastante útil otra cosa entonces te da significado y te da pronunciación si así lo deseas también puedes seleccionar algún párrafo y todo te lo va a leer en inglés si entonces buenísima tú no puedes si no quieres no lo leas lo puedes escuchar ok entonces leer en inglés y ya para cerrar esto es todo el proceso que se requiere para aprender inglés estudiar y practicar a través de la música vas a desarrollar lo más difícil que es el listening voy a poner aquí número 4 a través de youtube vas a desarrollar lo que es el listening si a través de netflix también listening radio y podcast listening y a través de la lectura reading es el número 2 si donde vas a desarrollar el speaking el speaking lo vas a desarrollar si estás en eeuu tienes que practicarlo ya no puedes esperar a que digas es que tengo que hablar perfectamente inglés o debo de o me da pena o siento que voy a pronunciarlo mal por eso mejor no nunca habrá mejor tiempo para practicar tu inglés que el ahora ya debes de comenzar ya si entonces un método que yo hago yo cuando me voy a bañar me pongo frente al espejo me pongo a hablar en inglés me digo cosas a mi mismo si entonces tu también puedes hacerlo ponte frente al espejo yo cuando voy a grabar aquí pues ya quizás ya hago un cierto ritual hago cierto ritual de lo que voy a decir por ejemplo hay una frase que digo que digo yes yes and it's right por ejemplo yes it is and it's right que significa eso yes it is si eso es and it's right y es correcto o sea yo tengo que convencerme tengo que motivarme de que lo que voy a hacer es correcto yes it is and it's right y otra cosa de otra serie de rituales que no me da un poquito de pena contarles pero nosotros debemos de practicarlo un dato curioso es que el la persona promedio dialoga consigo mismo un promedio de 14 horas diarias te imaginas de las 24 horas diarias se ha se ha estudiado que el ser humano promedio si o sea todos tu yo cualquier persona platica consigo mismo 14 horas diarias te imaginas porque no hacerlo en inglés si cuando estamos pensando un problema pensando lo que acabamos de hacer emitiendo juicios sobre nosotros sobre las otras personas cuando vamos conduciendo cuando nos estamos bañando durmiendo lo que sea siempre estamos dialogando con nosotros mismos entonces en inglés ok bueno ya para concluir esto es todo el proceso y esto es lo que debes de hacer si estás en estados unidos si estás en 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 algún país como Inglaterra donde también se habla inglés y recuerda siempre vas a tener motivación y frustración es parte del proceso te vas a frustrar si pero también te tienes que automotivar ¿por qué? porque tienes una meta ok bueno amigos esto ha sido todo por ahora si te gustó el video por favor dale un like compártelo y nos vemos hasta la próxima adiós gracias por solicitar este tema bye bye bye